J.C. Producciones presenta Señora Chinchara Troncar 2015 Una noche para que lo bailes de principio a fin Sábado 24 de Octubre, 8 de la noche En el Polideportivo Fiesta Disfruta de una noche llena de artistas Chili Javier Llegó la fiesta cumbiamera Allá en la playa el Mahagual El grupo femenino número uno del país Atracción Nelito ve, prende la vela Nelito ve, prende la vela Chintóni, Chintóni Ahora que estoy vivo dime que me quieres Dime que me amas Y la orquesta Agua Santa Agua Santa Así habrá sido mi suerte de quererte con la voz Así habrá sido mi suerte de quererte con la voz Señora Chinchara Troncar 2015 Contaremos con la animación del compadre cacholoco De los compadritos Con sonido y luces profesionales Ya lo sabes, te esperamos este sábado Sábado veinticuatro de octubre Ocho de la noche En el Polideportivo Fiesta Frente al sindicato de choferes Troncal No dejes que te lo cuenten Ven y báilalo tú mismo